Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, de estos vídeos que les vengo contando algunas anécdotas que me han tocado vivir relacionados con el mundo de la música y de la armónica. En el caso de hoy les traigo tres anécdotas en realidad, una por ahí que es la más graciosa o más divertida, por así decir, y otras dos no tanto, pero las tres se relacionan con la misma temática del vídeo que dice pensé que había perdido mis armónicas. Bueno, les cuento la primera de ellas. Hace muchos años yo era chico, estaba tocando con una banda de blues, y bueno, voy a tocar un bar, me acuerdo que era un show tarde, no sé qué hora eran, pero seguramente eran como las 12 de la noche que tocábamos nosotros, porque tocaban varias bandas de blues, era una especie de jam con algunos alumnos, de un profe, bueno, una mezcla que veníamos realizando. Yo llevaba las armónicas, me acuerdo, en un tipo, un botinero, un bolsillito tipo botinero, ahí llevaba las armónicas. Bueno, yo llego al lugar, toco una banda, cuando me toca, digamos, subir a mí, voy a abrir el botinero y cuando veo, me doy cuenta que me faltaban más de la mitad de las armónicas que había llevado. Por ejemplo, yo había llevado, yo pensé que había agarrado todas mis armónicas, que eran, no sé, en su momento, 10, 12 armónicas, no me acuerdo bien, y tenía 5, por ejemplo. Entonces me estaban faltando la mitad de las armónicas, y de hecho me estaban faltando algunas tonalidades que iba a usar y que necesitaba usar en ese show. Bueno, me acuerdo que me re preocupé, yo digo, no, perdí las armónicas, ¿qué pasó? Bueno, y me acuerdo que, bueno, esto fue lo gracioso, llamo a mi casa, era tarde, me atiende mi hermana, que se ve que estaba durmiendo, estaba re dormida, no entendía nada, y yo le digo, hola, escúchame, necesito que te fijes mis armónicas, y me dice, no, bueno, ¿qué pasa? Le digo, estoy por tocar y me faltan armónicas, no, bueno, no sé, no sé, o sea, se ve que no me entendió lo que yo le estaba diciendo, estaba media dormida, y me cuelga, me dice, no, no, bueno, no, no sé, y me cuelga. Yo desesperado, vuelvo a llamar, no me atendía, vuelvo a llamar, vuelvo a llamar, y me atendió mi mamá, finalmente, me dice, no, Leandro, ¿qué pasa? Le digo, mirá, me faltan la mitad de las armónicas, le digo, estoy desesperado, no sé si me las olvidé, o se me cayeron, o me las robaron, la verdad que no, no sé. Bueno, mi mamá empieza a buscar, le digo, fíjate, acá, en tal lugar, en tal cajón, que yo las dejaba, bueno, finalmente habían quedado ahí, la verdad que no sé cómo hice para agarrar la mitad de las armónicas, y no todas, porque yo en ese momento llevaba todas las armónicas, incluso varias que no usaba, pero bueno, me volvió el alma al cuerpo cuando me dijo, sí, están acá, encima se las hice contar, le dije, ¿pero cuántas hay? Me dijo, una, dos, tres, cuatro, cinco, yo dije, cinco, no me acuerdo exactamente la cantidad, y dije, no, listo, ya está, están todas, y me volvió el alma al cuerpo. Resulta que, de todas formas, me la tuve que ingeniar, porque había alguna armónica de una tonalidad importante, no recuerdo cuál, que tenía que usar, y bueno, no la tenía, así que tuve que tocar en otra posición, bueno, tuve que hacer ahí algún cambio, pero bueno, ahí logré, logré zafar. Esta es una anécdota con final, digamos, feliz, por así decir, pero sí me ha pasado de perder armónicas. Me pasó de perder una, una Hohner Blues Band, una armónica muy económica, pero para mí era muy importante. Yo ahí sí, recién estaba dando mis primeros pasos, todavía ni siquiera tomaba clases, tocaba por mi cuenta, trabajando de cosas de internet, estoy hablando hace muchos años, con muy poca información que había, no existía en mi canal de YouTube, y me acuerdo que yo tenía una armónica, una Hohner Especial 20 en Fa, que me había regalado mi padrino, que fue mi primera armónica, toqué mucho tiempo con esa, pero después cuando investigo y veo que convenía tocar con armónicas de Do, veo algunos libros que había por internet, bueno, con esfuerzo yo me compro mi primera armónica en Do, una Hohner Blues Band, que era muy económica, pero yo estaba en la secundaria, todavía no trabajaba, o sea, realmente tuve que juntar para poder comprármela, me costó comprarla, y se me perdió. No sé si se me cayó, se me había caído de algún bolsillo, o sea, llego a mi casa y estaba la cajita y no estaba la armónica, se ve que se salió del estuche una cajita de cartón que se abría fácilmente, y bueno, la perdí. Me dolió mucho, sinceramente, me acuerdo que me puse muy triste, y bueno, ahí mi viejo me dijo, no, vamos, vamos, así, al toque, me dijo, vamos a la casa de música y te compro otra. Así que me compró la Hohner Blues Band en Do y me la repuso. Yo hacía poquito que la tenía, o sea, no sé, hacía dos o tres semanas que me la había comprado y bueno, para mí realmente en ese momento había sido un golpe duro. Así que ese fue con un resultado negativo. Y me pasó otra vez de llevar dos armónicas, me acuerdo que eran dos Marisman en Do y en Re, custom que les había hecho yo, el custom, en una mochila, también en el bolsillo, una mochila que estaba cruzando la facultad. Yo soy licenciado en administración de empresas, además de músico, para los que no saben esa parte. Estaba cruzando en la facultad y no sé por qué llevé las armónicas a la facultad en el bolsillo, la mochila. Y bueno, un bolsillo que estaba roto, se había abierto y yo la mochila a veces la agarraba, la daba vuelta. Bueno, resulta que cuando llego a mi casa me faltaban las armónicas. Yo creo que se habrán caído, no sé si me las habrán robado, la verdad que no creo, pero creo que se me cayeron. Y bueno, fui a la facultad a buscarlas desesperado, pregunté en un lugar y otro y bueno, nunca aparecieron. Así que esas fueron las dos ocasiones que perdí armónicas. Y bueno, la otra anécdota interés, graciosa por así decir que bueno, que esa por suerte tuvo final feliz, porque eran muchas armónicas. Pero con esto también les voy a dar una recomendación. Yo era mucho en su momento de llevar todo mi equipo, todas las armónicas que tenía a tocar. Pero realmente después de esa situación de que pensé que había perdido la mitad de mis armónicas, empecé a llevar únicamente las armónicas que sabía que iba a usar, digamos, y las que ya sabía que no iba a usar seguro, las empecé a dejar. Aparte, bueno, empecé a adquirir, ya tengo muchas armónicas ahora, imposible ir con todas, pero realmente les recomiendo que tengan en cuenta eso. Sé que a veces es muy lindo, muy tentador tener un maletín con todo el set de armónicas y con micrófonos, con cableado, con todo. Y es muy lindo ir con el maletín, abrirlo y tener todo el set. Pero realmente les recomiendo que piensen en eso, porque sí he conocido varios casos de colegas, varios casos de colegas que le han robado o han perdido el maletín completo con todo el set de armónicas. Hay clientes míos de lutería que les he hecho trabajos y que le han robado. Y realmente las armónicas buenas no son baratas y si encima uno le hace un trabajo de custom, realmente perder un set por ahí de 7, 10 armónicas con el trabajo de custom, realmente es un presupuesto muy importante que después es muy difícil de poder reponer. Entonces realmente les recomendaría eso, que no salgan con todo el equipo y no lleven todas sus armónicas, dos o tres micrófonos que muchas veces uno hace en un maletín que queda muy lindo, sino que piensen cuáles van a usar. A veces es verdad que por ahí es necesario, por si acaso, llevar dos armónicas en un mismo tono por si alguna falla. Entonces uno dice, bueno, llevo dos armónicas en Do, dos en La, dos en Re, si son las que usan, bueno, los tonos que usen, pero les recomiendo eso. En base a experiencias que he escuchado de colegas, realmente se les hace muy difícil después poder reponer. Incluso a alumnos también les ha sucedido y reponer todo el set realmente cuesta muchísimo. Así que bueno, les quería contar entonces estas anécdotas, dos con pérdida de armónicas, pero bueno, no fueron tanto y la anécdota por ahí más graciosa que esa fue con final feliz. Me gustaría que me dejes en los comentarios si sos de llevar todo tu equipo de armónicas, si alguna vez has perdido alguna armónica, si la lograste recuperar. Yo tengo una anécdota de un alumno que yo ya la he subido en el canal, me gustaría que los que no lo vieron lo puedan ver, que había, le habían robado todo el set de armónicas y de una manera muy loca las logró recuperar. Te dejo esa anécdota acá para que la puedas ver.